A la sandri, a la sandri, a la sandri, a la morta se afecta a lui, je puis d'appétit, je puis d'appétit. De modo, ¿y cuál es la minifalda de hoy? Roja. Roja pasión. ¿Pasión? Azul eléctrico. A mí me encanta la amarilla, porque el que de amarillo se viste en su belleza con... A huevo huele, a huevo huele. Pero es la mejor forma de usar minifalda. Estaban aquí unos grandes amigos, bienvenidos. Muchas gracias. Ellos son actores y están en la obra de teatro, instrucciones para usar minifalda. Entonces, le doy primero la bienvenida a Astrid. Frida Astrid. Frida Astrid. Muchas gracias por invitarnos. Qué bonitos ojos, Frida. Gracias, gracias. Yo sé que es de noche. Y ya llegaste. Así que te equivocaste de programa. A Marce, caraba... Carvajalino. Carvajalino. ¿Que no fuiste a la escuela? Pero lo tenía en la mente. Todo el día estuve practicándolo y la riego. Sí, te creo. Y la riego. Habla. Hablo y mira. Mira. Mira, mira. Pero mira. ¿Quién tengo al lado? Pablo Alvitia. Alvitia. ¿Que no fuiste a la escuela? Se quedó pa' la escuela. Yo no fui a la escuela. Pablo Alvitia, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bravo, bravo a todos ustedes. Y ellos nos van a enseñar las instrucciones para usar minifalda. Así es. Este aplauso que les dimos es porque esta obra de teatro tiene causa. Estuve viendo en las redes sociales y están subiendo ustedes unos videos los cuales me encantaría que próximamente los subieran por favor al YouTube para que se pudieran ser virales y los podíamos compartir. Es decir, yo los invito a ustedes en casa a que lo hagan a través de sus redes sociales y vean de qué estoy hablando. Y por favor coméntenos de qué trata esta obra y cuál es esta campaña. Porque ahora están haciendo una campaña con estos videos. Así es. Bueno, la obra trata sobre el acoso a la mujer en espacios públicos, por lo cual consideramos que el tema es bastante importante y vigente, ¿no? Se vive todos los días, las mujeres lo padecen todos los días, en el parque, en el centro comercial, en el trabajo, en la oficina, en el metro. 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 Entonces de ahí vienen las ganas de contar esta historia y de ahí es que nos juntamos para hacer este proyecto. ¿Ustedes, chicas, han sentido o han sufrido de este tipo de acoso? Sí, claro. De hecho, recolectamos muchas anécdotas de amigas y de verdad que todas son impactantes. Han sufrido todas algún tipo de acoso. ¡Qué fuerte! Todas, todas las mujeres y de verdad a las señoras que nos contaban, las señoras también, o sea, no importa la edad, no importa el nivel socioeconómico, todas las personas, las mujeres han sufrido algún tipo de acoso en su vida. Es súper fuerte esto. ¿Y acoso a qué nos referimos? Así, literal. Acoso verbal y acoso físico. ¿Un piropo es un acoso? Un piropo es un acoso. Así es. Es que eso es muy difícil, o sea, de repente hay hombres que piensan que les están haciendo cumplido y hay mujeres que piensan que, muchas gracias, qué bonito cumplido, pero es un acoso. Una vez tuvimos, de hecho, una discusión con un señor que él decía que él se le acercaba a las mujeres a decirle, oye, qué linda estás, ¿no? Me gusta cómo te vistes. Entonces, nosotras decíamos, claro, es diferente si alguien se te acerca y te dice, oye, qué lindos ojos, como ahorita, ¿no? Qué lindos ojos tienes, me gusta tu saco, eres hermosa. Oye, gracias. A que si tú vas pasando y te digan, ey, mamacita, ¿qué lindos? Oye, y si te dicen, si un deseo se me cumpliera, no tendría más gracia que con esa gracia tan sincera por aquí volvieras a pasar, ¿qué? ¿Esa acoso? Creo que lo miraría y no sabría si llorar o reír. Invítale a unas galletas, ¿sí? Me estuvieron atacando mucho, pero vino esa cosa. Eso es importante y deberíamos declararlo. Porque él hizo un comercial de galletas. Y, a ver, ¿otra vez tu frasecita? Ya, ya. No tenemos el comercial. Pues vamos a decir el comercial. Ahorita, en un ratito lo vemos. Pero sí, muchas mujeres. Muchos me atacaron. Que escribieron a Memo. Y aquí digo, a fin de cuentas, una como actor, ustedes que son actores igual, pues, está uno a lo que dice el director, productor. Y el guión. Y el guión, todo. Y dices, pues lo haces. Pero, ¿cuál era la situación? O sea, se lo decías a una mujer que lo pasaba. Es un albañil, se mezclan, y un poeta, chocan, se mezclan. Y ya dicen. Me parece que lo mismo. Se me cumplieron, no tendría que más. Y va pasando una chica. Y va pasando una chica. Lo que sucede es que hay una línea muy delgada, ¿no? Sí. Entre decirle algo bonito a una chica y ya algo ofensivo. Entonces, a veces no podemos calibrar cuál es esa línea delgada. Creo que lo mejor es que la mujer se sienta libre, tranquila en los espacios públicos. Estaba lloviendo en el Twitter de su obra de teatro. Sí. Una señora que compartía que a los 11 años, creo, llevaba una falda. Sí. Y pasó un hombre y le metió la mano por debajo de la falda. Y se fue corriendo. Y se fue corriendo. Y esa niña, obviamente, se quedó con un trauma, pues, de toda la vida por un acto de unos segundos de un estúpido. O sea, en esta obra de teatro, ¿hacia dónde vamos? O sea... ¿Recopilan todas estas historias? ¿Hacen una historia ustedes en base a esto o de qué trata la obra? Sí, pues, es una historia que ocurre en el metro, ¿no? Es como una de tantas historias. ¿En qué estación? En la que se sientan identificados. Ocurre en una estación de metro. Hablamos también cada uno desde su personaje. Es una también narraturgia. Y aparte, hay fragmentos que son las instrucciones. Son cuatro instrucciones que es una ironía de por qué debes usar minifalda o mostrar hombro. Entonces, es como... Si usas minifalda, te van a violar, ¿no? Pero es una ironía, ¿no? Porque eso no debe pasar. O sea, jamás te tienen que decir... Tienes que usar o no usar una minifalda para que no te pasen estas cosas. Retoman también mucho, entonces, el tema del machismo, ¿no? Porque de pronto, recuerdo, sobre todo en pueblitos, que decían, es que ella me provocó, ¿no? ¿Cómo se viste? Sí, es como la justificación como de antaño, de que, bueno, si no quieres que te chiflen, que te digan, que te agarren... No te lo pongas. No te lo pongas. Entonces, vamos como en contra de eso. Pero sí, el origen es un poquito la cultura machista, pero tampoco es una protesta feminista. Lo tratamos de llevar muy neutral y hay hombres que se van a sentir identificados con el acosador o no. O sea, hay hombres de todo, no generalizamos. Y también las mujeres, ¿no? Hay mujeres que les gusta que le digan cosas en la calle. Estamos viendo unas imágenes donde tú, Pablo, estás usando minifalda. Así es. ¿Por? Mi personaje empieza en un sueño y él está soñando que lleva minifalda. En este caso, él es Ernesto Garduño, que es el jefe de estación de esta línea del metro. Él acosa a Vera, que es la taquillera, la interpreta Marcela, y a su vez a una de las usuarias, como a muchas, que es Adelaida, la interpreta Frida Street. Y la obra de teatro justamente empieza con un sueño y él se ve en minifalda. Con las mujeres diciéndole piropos. Y las mujeres diciéndole piropos. Al revés. El mundo al revés, un poco. Oye, y la taquillera, es la típica que está en el teléfono todo el día así, que no te contesta y ni... ¿Así te avientan los boletos? No. Me han contado, me contó a Roberta que así lo trataron. Creo que cuando la vean, es más empatía por la taquillera. Fíjate que es muy chistoso porque así me ve el otro personaje que es la actriz que usa el metro diario, ¿sabes? Entonces ella dice, es que esta es la que se le ha pasado y que no hace nada, no me quiere vender boletos, nada. Está frustrada. Está frustrada. Y por eso me trata mal a mí, que soy actriz. Pero ella sabe que por mi lado estoy cansada porque soy sonámbula, soy acosada, vengo de Colombia, tengo una hija. No las dejan ir al baño en horas. No las dejan ir al baño en horas laborales, estoy siete horas detrás de un cristal. Entonces se muestran las dos partes porque a veces uno llega al metro y cuando dice el trabajo de campo, claro, tú llegas y la taquillera no te recibe mal y todo, pero uno... Se nos va. Pero uno realmente no sabe. No sabe el transporte. De lo que hay. Entonces eso lo mostramos, ¿no? Es como, oigan, yo tengo una vida, de verdad no sabes lo que pasa hasta que llega esta alianza con la mujer que me critica y que usa el metro diario y decimos, ah, ok, a ti también te acosa a él. Ok. Entonces es fuerte. Y con esa campaña, ¿dónde quieren llegar? Totalmente. ¿O hasta dónde quieren llegar? Pues queremos sembrar conciencia, ¿no? Queremos sembrar reflexión. Porque creo que el arte no solo debe ser entretenimiento o el teatro, creo que también debe estar aunado, quizá no siempre, pero en nuestro caso sí estamos interesados en que le dejemos algo al espectador. ¿Han buscado ayuda de instituciones para el apoyo, para, digo, es algo que está pasando y que ha pasado y viene de mucho tiempo? ¿Alguien los apoya? No concretamente, no sé, no hemos buscado, no nos hemos acercado a instituciones ni nada, realmente lo hemos hecho por nuestra cuenta, pero también estamos muy abiertos a que si alguien se acerca y quiere aportar, pues desde luego. Es padelísimo que ustedes tengan este hashtag que dice, mi cuerpo no es espacio público. Así es. Qué fuerte, cuando yo lo leí, dije, está fuerte. Y el mío sí. Y el mío sí, güey. Y ahora nada. No, pero este, está padre que si hay personas, de verdad, que hayan pasado un tipo de, pues, de experiencia como esta, de verdad, hay momentos donde uno se quiere desahogar. Y puedes compartirlo a través de este hashtag y a lo mejor unidos con varias, varias personas se puede llegar como a canalizar ciertas cosas. Totalmente. Y retomando un poco lo de las instituciones, quisimos hacer primero el experimento social de que la gente se una y ya que seamos más, seguramente va a caer algo así. Para no empezar desde la institución al público, sino que del público. Nada. Eso está padre. A mí me pasó algo, por ejemplo, yo iba a entrar al metro, casualmente, y se me acerca una señora que está en campaña sobre el acoso y el machismo y a las mujeres. Y le dije, qué coincidencia. Le dije, nosotros justo estamos en una campaña igual, tenemos esta obra, si quieren vayan, para hacer como una alianza, ¿no? Entonces, y es una institución, no me acuerdo, y está justamente peleando por la misma razón. Entonces, creo que ahí se van. Entonces, eso es padre, ahí poder hacer alianza. Eso es una alianza para que las señoras o las señoritas que han sufrido por eso. Sobre todo en la escuela, ¿no? Las chicas que luego vienen de la escuela y eso que son las que más sufren. Sí. Ese tipo de cosas también. Y que inclusive a veces ni se dan cuenta. Y que no se lo callen. No, y que aparte que piensen que es normal. Eso. De que, pues sí, pues esto es lo que nos tocó vivir y pasa todos los días, entonces no está mal. Entonces, vamos cruzando como lo cotidiano no significa que sea normal, ¿no? Entonces, vamos como un poquito a eso. Pues de ahí surgen lo que callamos, las mujeres. Sí, de repente que ponemos los actores. No, sí, porque a mí me tocó ver a una chica que estaba que, no, yo iba sentado en el metro, se pasó a mi lugar y me dijo, oye, disculpa, ¿me puedo sentar contigo? Pero llegó toda nerviosa, le dije, ¿qué tienes? Pues un tipo la venía acosando. Entonces, cuando me dice ese pará, el tipo se sale corriendo y se le encueró enfrente. Imagino que se le esnuda. Y tú te saliste corriendo. Y por qué no jalaste la palanca, porque, o sea. Te paralizas. No, pues ya llegué y le dije, sí, pero es que lo que te hizo a ti se lo puede hacer ahorita a una niña. Sí, creo que no nos tenemos que quedar callados, ¿no? Exactamente. Es importante manifestarse. A mí me molestó su actitud y le dije, es que eso lo tienes que decir. Aparte, si conoces a la gente del metro, mucho mejor decirle, oye, este señor me venía acosando, ¿no? Es que también sabes que a mí me ha pasado y me pasó de adolescente, te sientes un poco culpable. O sea, tú sientes que tú tienes algo de responsabilidad, quién sabe cuál, pero en la psique de la mujer a veces de que es que soy yo en algún nivel. Híjoles. Ajá, entonces sí es como educación desde pequeños. O sea, no es que tu mamá te diga, no le digas nada a las señoritas. Es el machismo. Sí, sino que realmente se desarrolle en el ser humano pequeñito que pues no le puede decir nada a nadie ni tocarlo si él no quiere, ¿no? Y ahorita estamos poniendo nada más como ejemplo las minifaldas, pero realmente te puede pasar con pantalón, con short, con hábito, con lo que quieras. Mi personaje lo dice en algún punto, pues es que si salen con las blusas pegadas a la piel, con los pantalones ceñidos en las piernas, con esas nalgas ostentosas subiendo y bajando las escaleras, ¿cómo no me voy a excitar? Pero pues realmente es una justificación de parte del hombre para poder decirle a la mujer cosas. Y justamente ese es uno de los puntos, la mujer debería poder vestirse como quisiera y eso no quiere decir que le está dando pie al hombre para que la acose, la moleste. ¿Esta obra está en dónde? ¿Se está presentando? Bueno, estamos en el Teatro Orientación, bueno ahorita estamos de gira y esta semana estamos aquí en DF, nos quedan dos funciones, miércoles y jueves a las 8 pm en el Teatro Orientación detrás del auditorio en el Centro Cultural de Bosque. Ah, muy bien. Y tiene un costo de... De 80 pesos el miércoles, el jueves 30 pesos y si llegas en bici el miércoles es 45 pesos. Y si llego caminando, me ha sabido. Y si llego en metro violada. Y si llego con mi falda. Y si llego yo con mi falda, entro gratis. Por supuesto. Sí, súper accesible. Es que justamente se trata también de eso, de acercar a la banda al teatro, ¿no? Porque a veces eso tal vez a un estudiante o a alguien que no tiene el recurso, pues no le alcanza para ir al teatro, entonces que no sea pretexto. Qué padre. Ahora falta que los hombres hagan su historia cuando son acosados por los vagoneros. Están vagoneros, del último vagonero, de metreras. De metrera. Para toda historia. Para toda historia y sobre todo en el metro. Por supuesto. ¿Cuántas historias no hay? Frida, ¿cuál es tu, tus redes sociales? Mis redes sociales, arroba Frida Striz, con una sola A en medio. Ahí me pueden seguir. Frida Striz. Frida Striz. ¿Y el tuyo, Pam? Arroba Pablo Avitia. ¿Y Marce, Marcela o Marce? Marce está súper bien. Marce. Mil, mil, quinientos y cuatro mil, setecientos. Sí. Sí, gracias. Marce, mil, mil. Sí, Marce. ¿Es el teléfono de tu casa? Sí. Marce, lo que pasa es que lo habría sido. Noventa, sesenta, noventa. Quiero cambiarlo, la verdad. Es para que sepan cuándo cumplo años. Ok, pero ¿qué crees? Twitter ya te puso la opción de quieres poner tu cumpleaños. No era necesario, ¿eh? La verdad, Gloria, ya me echó el teléfono. ¿De dónde eres? De Colombia. Colombia. Se le nota. Guadalajara. Guadalajara. Tapatía también. Pero así. Qué guapo. ¿Alguna fecha próxima de que están de gira? También nos vamos este fin de semana, vamos a Tijuana. Tijuana. Vamos a La Habana de Tijuana, pues también. Que allá no, ¿hay metro? Allá. No hay metro, pero también hay acoso. Pero acoso hay en todos lados, desgraciadamente, ¿no? El camión puede ser un vagón de metro. ¿Qué más nos falta? Vamos a Pachuca. A Pachuca y ya. Y ya, realmente ya estamos acabando la gira. Pues estén pendientes en cuanto estén por ahí por su... Y les tenemos un regalo. ¡Qué padre! ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Yo soy... Aparte, yo colecciono tazas. Y ahora ya estás en una. La taza del baño no te la puedes llevar. Ya estás en una. Gracias, gracias. Qué bonito el taller. ¡Qué chido! Muchas gracias a ustedes por hacer esta obra tan importante para tantos mujeres. Esta casa social tan padre. Exactamente. Y nosotros se los reconocemos a través de esta taza. Gracias. Muchas gracias de verdad. Se ganaron la cortesía. ¡No! No, y también tenemos cortesías para la gente de tu programa. No sé qué dinámica proponen para regalar. Ahorita la decimos, pero los dos niños, ¿cuántas? Dos cortesías dobles. Sí. Una para miércoles y una para jueves. Ya está. Tenemos un boleto doble para el miércoles, un boleto para el jueves y que hay que hacer número dos. Únicamente tienes que mandar tus fotografías y tu selfie con una hojita, un cartón o en la servilleta o en la servilleta o en el comal, pones hashtag minifalda. Mi cuerpo no es espacio público. ¡Ándale! Mi cuerpo no es espacio público. Ah, no es el porno, no. Hashtag mi cuerpo no es espacio público, arroba programa guión bajo VIP y tu nombre completo y legible, por favor. Es lo único que tienen que hacer y estarán este miércoles, este jueves, disfrutando de esta obra. Así es. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por invitarnos, de verdad. Una maravilla. Muchas gracias. Pueden ir al teatro también a vernos. Pues vamos a un corte, ¿con qué vamos? Vámonos con... Ah, vamos a ver el nuevo video de Paulina Rubio. Vamos a ver a la chica dorada. A ver, Carlitos, rápido, antes de que presentemos el video de Paulina. Paulina lanzó este video hace dos días, es el nuevo sencillo del disco que esperamos ya salga en tres, cuatro meses. ¿Vieres cuánto lo espero yo? Sí. Yo sí lo espero. Ella está esperando. Ella está esperando y en este mes ya se alivia. Vamos a ver qué. Se alivia, pues ni que estuviera enfermo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo se?